Yo, what's up, tos? Yo, what's up, tos? ¿Empieza un centavo? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Hermoso día para ir a hacer un hike o senderismo, no sé cómo ustedes le digan. Mi prima me dejó sus lentes ayer y pues creo que los voy a utilizar. Gracias, Mich. Quedé de verme con un amigo ahorita a las 10 y media en un café. Entonces, ahorita vamos para allá. Esenciales para el hike. Obviamente, mantén así hidratados mi termo. 1.5 litros, muy bien. Un poco de protector solar, muy importante. ¿Qué más tengo aquí? Mi celular. Y una colección de lentes. No sé con cuáles me queda al final, pero bueno, ya veremos. Vamos a ver. Vaya calentando el carro. 10.24. Eso es algo en lo que yo tengo que trabajar personalmente. Siento que en todo el mundo tenemos áreas en las que tengo que trabajar. Para mí, es ser puntual. Entonces, estoy trabajando. Carlos, no me odies. De hecho, acaba de hablar para decirme que se retrasa un poco y él ni sabe, ¿no? Yo de que ya voy en camino, pasándome la víctima cuando yo también voy tarde. Pero bueno, no hay problema. Nos vamos. Vamos en camino a Café Castle, que está en Plaza Terranova, aquí en San Diego. Y vamos a ir a hacer un hike en Torrey Pines, en La Joya, que está preciosa esa área. Ya voy en camino. Creo que debería de dejar esto a un lado para poder manejar bien. Vámonos. Update. Son las diez con treinta y cinco y llegué antes que Carlos. Aún no llegue. ¡Uh, uh! ¡No sé! Pero no, sí, cinco minutos tarde, sigue siendo tarde. Sí saben lo que tengo que trabajar en ser un poco más puntual. Six hours later. Miren quién llegó. ¿Quién decidió llegar? No, no, no. Después de una hora casi. No, no, no. Déjame les cuento que yo llegué antes. No es cierto. Me estoy esperando media hora. ¿Qué? No te supo. Es un mentiroso. ¿Lo has hecho mentiras? Es un mentiroso. Ya. Yo lo estuve esperando. Pero vean esto. Sin darnos cuenta venimos. Matching, matching, matching. Completamente. Completamente. Head to toe. Ok, ¿ya nos vamos a ir? Después de haberte esperado como una hora. Pero grabas esto, ¿lo pones en slow motion? Claro. Claro, claro. ¡Qué horror! Vean, mira nomás, chicas. ¿Estás listo? Sí, sí. Primera vez en Torrey Pines, ¿cómo te sientes? Primera vez, pues, muy agradecido de estar aquí y muy emocionado. ¿Cómo está pasando? Vamos a ir a este lado. Una vez me resale, el tanqueo aquí. Tengo mucha risa, me hubiera encantado que alguien lo hubiera grabado. Uff, estás aquí. ¿Y tú me murió? No. Es una 7. Aquí te da la otra sorpresa. Te tengo un challenge y no tienes de otra. ¿Qué tipo de challenge? Vamos a hacer un circuito aquí en la playa. ¿Y si puedo? No tienes voz ni voz. Ok. Ok. ¿Listo? Entonces va a hacer un circuito en la playa. Vamos a elevar nuestro ritmo cardíaco. Vamos a hacer carreras cortas, a.k.a. Sprints. Con primero, 30 mountain climbers, o escaladores. Ok. Ok, y luego Sprints. Ok. Y después, 20 lagartijas. Ok. Y subir y bajar. Ok. 10 burpees, no sé cómo se dice burpees en español. Burpees. Burpees. ¿Eructos? Es para subir y bajar las escaleras. Ok. Después, ya no tienes que subir y bajar las escaleras. 20 elevaciones de rodillas, brincando. 20 squats con salto. Y por último... 20 desplantes. 20 desplantes con salto. Ay, shit. ¿Estás listo? Vean qué bonito, ya llegamos. No les dimos esta vista. Vean. Hasta me agaché, que eso es cuánto los quiero, para que vieran. Y vamos, las escaleras que vamos a estar utilizando son esas que ven aquí. No están tan mal, lo único que hay mucha gente subiendo y bajando, ¿no? Thank you. Let's do it. Let's do it. Let's do it. ¡Suscríbete! 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 13. ¡Suscríbete! ¡Te cansaste un poco! ¡Familia! ¡¿Te cansaste un poco?! ¡¿Te cansaste un poco?! ¡¿Fresh?! ¡¿Fresh?! Miren, este fue nuestro circuito aquí en la playa, está increíble y sudamos mucho. ¿Cómo te sientes? Bien. Admite lo que te mató el Step Challenge. Fue muy difícil, te lo recomiendo todo. Fue muy padre, tiene unas ideas muy padres, síganlas, no hagan el caso. Y luego él me puso a hacer sprints y luego casi me muero, la verdad. Ya saben que no me gusta correr, familia, eso es una verdad. Pero es una necesidad. Ah, así como necesidad, necesidad, pues no, pero está bueno salir de la zona de confort y intentar cosas nuevas. Así que bien equipo. Hola familia, ya estamos de vuelta en nuestro hike. Ya estoy arregladita y bañadita para ustedes. Y la verdad es que me estoy muriendo de hambre. Pero es esa hora rara del día donde tampoco tengo ganas de un plato muy fuerte y tampoco desayuné mucho. Entonces nada más me tomé un café y medio plátano. Fue un entrenamiento un poco intenso. Caminamos que fue como tres millas y luego todavía pues hicimos el circuito que les acabamos de enseñar. Entonces la verdad tengo antojo de un batido. Y este smoothie que les voy a enseñar es súper alto en antioxidantes y tiene muchísimos súper alimentos. Entonces también les voy a platicar un poquito sobre eso para los que no saben mucho sobre súper alimentos. Así que vamos y les voy a enseñar. Bien, bueno, entonces ya estamos listos para hablarles un poquito más sobre este batido lleno de súper alimentos que les mencioné. Antes que nada les quiero hablar un poquito sobre los súper alimentos y qué es lo que son. Lo que son los súper alimentos es que es por lo general son alimentos que contienen muchos más nutrientes que los alimentos que están procesados y cocinados. Están llenos de antioxidantes, vitaminas, minerales, etc. Entonces para esta receta vamos a utilizar cuatro súper alimentos. Empezando por los arándanos. Entonces los arándanos lo que son es que son súper altos en antioxidantes. Ayudan a nivelar los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a combatir los radicales libres. El segundo súper alimento del que les voy a hablar es sobre las semillas de chía. Las semillas de chía son originalmente de México. Chía en maya significa fuerza. Entonces es considerado un súper alimento porque es una proteína a base de planta y es completa. Eso significa que contiene los nueve aminoácidos esenciales que necesitamos en nuestros cuerpos. Y también son una buena base o fuente de fibra. Tercero son las semillas de cáñamo o hemp seeds como también se les conoce en inglés. Y bueno, estas a mí me encanta ponerlas en mis batidos o hasta en mis ensaladas. Tienen un saborcito como a nuez. Y dan esa como textura. No sé, a mí me gustan mucho. Pero bueno, lo que son es que son una fuente de grasa buena, saludable. Y por decir, una cucharada de esto contiene alrededor de 8 gramos de grasa. Pero también son excelente fuente de proteína. Tan solo una cucharada son 5 gramos. Entonces eso es bastante para hacer una semillita. Por último, el cuarto super alimento del que les voy a hablar que es mi super alimento del momento. Es el polvo de maca. Es el antiguo super alimento de los incas. Me encanta. Deja todas sus propiedades. Pero más que nada tiene un sabor súper rico. Tiene como un sabor a caramelo. La verdad a mí me encanta. Yo se lo pongo todos mis batidos. Hasta mi café se lo pongo. Les voy a explicar por qué. Este super alimento es súper alto en calcio, magnesio, potasio y hasta hierro. También contiene vitaminas C y E. Pero más que nada este alimento es súper alto en vitamina B. B1, B2 y B12. Eso significa que te ayuda con la energía y la resistencia. Es por eso que muchos atletas lo tienen a tomar como pre-workout. Muchos beneficios que tiene el polvo de maca. Te ayuda a combatir la anemia, imbalanzas hormonales. Si tienes dolores por la regla. Hasta te ayuda a combatir los síntomas de la menopausia. Y también ayuda a reducir los niveles de estrés y tensión. Tres. 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 Tres.